¿Estamos viviendo o estamos muriendo? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estamos viviendo el apocalipsis, los gobiernos se apoderan, todos había crisis De China salió un extraño virus que científicos llamaron el coronavirus Ahora la epidemia ya se hizo mundial, todos se preguntan qué hicimos mal Algo viene que nos mata que no tiene solución, creo ya es momento de la reflexión No hay peor cosa en el humano que la inconsciencia, eres lo que haces, lo dice la ciencia Tienes egoísmo, abuso de poder, te llenas de excesos, no lo quieres ver Hablas más del otro que le diste de comer, presumes el dinero que no tienes y te vuelves cruel No respetas a tu prójimo y todo lo material lo crees merecer Si sientes amor, amor vas a dar, si tienes miedo lo reflejarás Si sientes amor, amor vas a dar, si tienes miedo lo reflejarás Piensa positivo que se haga viral, piensa positivo que se haga viral Ahora más que nunca el mundo está al revés, está en español, en chino y en inglés Regala al prójimo la felicidad, si no te parece déjalo volar Estés en compañía o en tu soledad, escucha mi protesta, esta es la verdad Te lo dice Silbertronic, Silbertronic in the house Este es un mensaje de la tierra, de la vida, tenemos que encontrar una salida Los de adentro, los de afuera, este flow es de conciencia Escucha bien todo lo que digo, no todo es el coronavirus Escucha bien esto que te digo, todo es el coronavirus Piensa positivo que se haga viral, piensa positivo que se haga viral que se haga viral, escucha bien todo lo que digo, no todo es el coronavirus, escucha bien esto que te digo, todo es el coronavirus, Escucha bien todo lo que digo, no todo es el coronavirus Escucha bien esto que te digo, todo es el coronavirus Piensa positivo que se haga viral, piensa positivo que se haga viral Te lo dice Silbertronic, Silbertronic in the house